Muy buenas tardes a todos los amigos de Metro Puerto Rico. Nos encontramos aquí realizando otra de las entrevistas que estamos haciendo a través de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas de redes sociales, para llevarles a ustedes información sobre eventos noticiosos que están ocurriendo que son de suma importancia. Sobre esto, pues tenemos que hablar evidentemente de todo lo que ha pasado con la Autoridad de Energía Eléctrica en estos días, que han reportado apagones, muchos abonados sin el servicio eléctrico y empiezan a salir las causas que podría ser esto, pero en la unión, por un lado, la UTIER dice que a la Autoridad de Energía Eléctrica les ha prohibido prácticamente utilizar los equipos para ellos hacer su trabajo, pero por otro lado, la Autoridad de Energía Eléctrica le dice a los empleados de la UTIER que por favor no estén, no falten a sus labores y que acudan a trabajar. Y para esto vamos a estar hablando con el subdirector de la Corporación Pública de la Autoridad de Energía Eléctrica, Fernando Padilla. ¿Cómo se encuentra Padilla? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, Juan. Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Padilla, ¿qué es lo que está pasando? Ok, por la mañana usted indicó que habían unos 30 mil abonados sin servicio eléctrico. Hasta ahora, ¿cuántos abonados hay? Sí, más o menos, estoy viendo los sistemas, está entre 32 a 33 mil, está subiendo y bajando por los 30, pero está en un rango de 30, eso está como en 2.1, 2.2 de los clientes. Hasta ahora puedo decir que eso es algo, las averías que estamos viendo son situaciones del curso ordinario de las operaciones de la utilidad. Pero nada, tenemos que traer a nuestros clientes lo más rápido, lo más rápido posible y en eso estamos trabajando. Ningún sistema es perfecto. ¿Cuál es el número de abonados que en la normalidad podrían estar sin servicio diariamente? Yo creo que día a día, depende mucho de las condiciones del tiempo, de las averías que hay en los equipos. Idealmente yo quisiera que fueran cero, pero siempre los mantenemos un día normal puede estar entre 5 mil a 50 mil, 40 mil aproximadamente, depende de los trabajos. Eso sí, lo que pasa es que no lo ves tan recurrente. Por ejemplo, estamos viendo este número de 30 mil o 32 mil, lo estamos viendo desde bien temprano en la mañana. Así que eso esperamos ya para la tarde, ya ese número empieza a bajar. Así que los compañeros están ejecutando las labores. Lo que sí te tengo que mencionar es que contamos con un 35% de los empleados técnicos para atender este tipo de averías. Así que hay un 65% de los empleados que nos faltan. El resultado de esto es simple aritmética. Si tenemos menos gente, pues tardamos un poco más de tiempo en poder ejecutar las labores. Lo que sí es que también muchos de estos abonados se amarran a eventos particulares. Así que estoy viendo un par de alimentadores que una vez entre el alimentador, pues van a ser más clientes que van a entrar en el servicio. Padilla, me dijo un 35% de estos empleados son los que están asistiendo. El 65% es porque están faltando dentro de toda esta situación del cambio a luma que pertenecen a la unión de la UTIER. Quiero pensar que no es eso. Quiero que los empleados técnicos están reportándose a labores. Hoy, esta mañana, cuando me dieron este informe, es cerca de las nueve y media de la mañana. Así que, de nuevo, confío en que no es eso. Yo confío en el fiel compromiso de nuestros empleados para poder descargar nuestras responsabilidades en estos nueve días que nos quedan. Así que son días, admito, son días difíciles. Van a ser días bien, 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 bien complejos. Pero la exhortación que le hago a todos mis empleados y a todos los compañeros de trabajo es, repórtense en sus áreas de trabajo. Al final del día entendemos que puede haber unas diferencias con el tema del humo, las diferencias de opinión. Va a haber un grupo que está a favor, va a haber un grupo que está en contra. Pero yo creo que es un conflicto laboral entre gerencia y un cliente afectado del cliente, nuestro compromiso, nuestro muerte. Como, y respectivamente en el rol que usted ocupe en la Autoridad de Energía Eléctrica, es servir al pueblo, es servir a nuestros clientes y mantener a nuestros clientes en servicio. Un conflicto, obrero patronal, termina afectando un tercero que nada tiene que ver con el conflicto. Yo me imagino la respuesta a la pregunta que voy a hacer ahora, porque es más de la mitad, pero el 65% está fuera de la norma de los empleados que se puedan ausentar en un mismo día, ¿correcto? ¿O me equivoco? Sí, es un número, es un número bastante alto. Es más de un 50%. No debiera ser lo normal. Este, normalmente podría ser un 10%, un 15%. Sí, más o menos. Yo tenía un 5%, porque siempre tenemos empleados en vacaciones, obviamente los empleados son fermas, o los empleados cogen un día libre para disfrutar un día. O sea, lo vemos, pero obviamente todo planificado y todo coordinado. O sea, uno que, ¿cómo te digo? No debe de ser la norma. Y este número es bastante alto. Pero, por un lado, el sábado ustedes enviaron un comunicado desde la corporación indicando que se estaban atrasando, pues, los trabajos para reparar todo por el ausentismo. Pero la unión, comenzaron diferentes unionados a publicar videos como que denunciando que no les estaban dando acceso a los vehículos, que los estaban moviendo a otros lugares, que no les dejaban buscar sus pertenencias tampoco. ¿Cómo? ¿Quién está diciendo la verdad? Tenemos dos lados de la poder. Mira, Juan, yo te puedo decir. Y digo, en las varias entrevistas que he tenido durante el día de hoy, he escuchado lo mismo. Yo quiero ser bien enfático en una cosa. Como jefe de operaciones, la instrucción es bien clara a todos los empleados, bien sea gerenciales, supervisores o unionados. Repórtense a trabajar. Vamos a tener acceso a la área, a los camiones, a las herramientas y a los materiales para ejecutar y descargar las responsabilidades. Así que en buen español se lo estoy diciendo. Aquí no hay ninguna razón para las cuales nuestros empleados no deban de estar descargando su labor y sus responsabilidades en estos días. Así que cualquier confusión que voy a pensar que fue eso, esa confusión que hubo debe de estar aclarada en el día de hoy. He sido bien enfático desde esta mañana en que los empleados tienen que reportarse a trabajar y exhortamos a que descarguemos nuestras responsabilidades como nos corresponde por el bien de nuestros clientes. De otra parte, Juan, y perdona que... Adelante, adelante, adelante. Pero sí, nosotros tenemos, o sea, la Unión ha decretado un voto de huelga y nosotros sí hemos tomado medidas en precaución a eso para poder tener equipos, para poder tener herramientas en caso de que la UTL ya formalmente se vaya a huelga y nosotros podamos empezar a ejecutar porque obviamente nosotros tenemos que estar trabajando para poder mantener a los clientes en servicio. Así que dentro de los derechos que existen para poder, para que la UTL pueda expresarse en contra del contrato de Luma y ejercer su derecho a huelga, también nuestros clientes tienen que tener acceso al sistema eléctrico y nosotros como responsables de la operación y el mantenimiento del sistema hasta el 1 de junio tenemos que asegurar que nuestro mantener a nuestros clientes en servicio y si hay una avería poderla atender lo más rápido posible. Vamos para allá de eso ahora de Luma y el 1 de junio. Antes usted lo escuchaba por la mañana cuando usted estaba realizando entrevistas e indicó que el negociado de la policía y la Guardia Nacional estaba ofreciendo seguridad a vehículos de la autoridad energética debido a que hubo alguna amenaza. Mira, no, no, no. Vamos a aclarar. Yo vi el tuit del medio que me citó. No es correcto. Ahí tengo a Brenda que está trabajando con el periodista para poder arreglar eso. No fueron mis expresiones, no fueron mis intenciones en hacer esas expresiones. Sí tenemos y sí voy a ser bien categórico. Hay equipo que está fuera del fuera del fuera de las áreas de las áreas técnicas para para poder recuerdarlos para en caso en caso del evento. O sea, tener la Guardia Nacional y a policía. O sea, digo, la mayoría de estos lugares están cerca de los de cuarteles de la policía según según los hemos ido colocando. Pero no, no. O sea, y hablar de de amenazas o estas cosas. No, no, no. Esto no ha pasado. No ha pasado. Esto es para esto es para poder tomar las debidas precauciones para poderlo para poder ejecutar los trabajos. Así que nada de de controversias, amenazas, eh, nada, nada. Es simplemente una medida, una medida de precaución para que como gerencia tenemos que tomar. Ok, Padilla. Ok, llega el primero de junio, el próximo lunes. ¿Qué pasa? Este, pues ya los empleados van a Luma y los demás van a las agencias que le asignaron de aceptar ese puesto. Buena, buena pregunta, Juan. Vamos, vamos a empezar por lo más importante. Nuestros clientes. Para nuestros clientes esta transacción debe de ser transparente. Nuestros clientes no se deben de ver afectados. Y el primero de junio los clientes se van a levantar a poderle pedirle servicio a Luma, en este caso, eh, a poder pagar sus cuentas a través de, como lo han hecho de manera, de manera recurrente, eh, 787-521-3434. Sigue siendo el número de teléfono hasta nuevo aviso. Así que hasta que Luma indique lo contrario, a partir del 1 de junio, ese sigue siendo el método. Usted puede ir al banco a pagar, usted puede ir a las oficinas comerciales, eh, que le queden cerca o le queden más, o le queden más cómodas. Luma estará haciendo los respectivos anuncios de, eh, dónde, dónde van a estar sus localidades. Eh, pero para el cliente, que aquí es lo importante, debe, esto debe ser transparente. Ahora bien, Luma va a ser el nuevo operador del sistema de transmisión y distribución. Antes de que, antes de que pase eso, y perdón, Padilla, ya que menciono el número de teléfono, la página de internet para pagar en la factura de la luz, donde normalmente se hace, ¿eso a largo plazo va a terminar cambiando o se va a mantener la misma donde la gente ya tiene la información? No, sí, yo te diría que Luma, ahí, pues, obviamente, eh, eh, hará los, los cambios correspondientes, pero hasta ahora es www.aeepr.com. Me imagino que cuando miren sistema, y aquí se lo dejo a los, a los técnicos, eh, de, de los sistemas de información y tecnología, que son lo suficientemente hábiles para poder hacer esto. Y te pongo el caso, te pongo el caso. Esto es cuando, para no mencionarles, este, alguna, algún medio, eh, eh, ninguna compañía en particular, pero esto es como cuando los celulares vienen a, a, empiezan a migrar y unos se compran a los otros, los bancos, se compran unos a los otros, eh, usted tiene, pues, un periodo y, qué sé yo, por poner compañía A, para no poner un nombre, eh, compra a compañía B, ellos harán sus migraciones y eventualmente esto tiene que ser totalmente transparente para, para el cliente. Así que, como hemos visto en las migraciones bancarias o en las compañías de celulares, esta debe de ser una situación bien, bien parecida a que no afecta a los clientes. Pues vamos ahora, ahora sí a los empleados, este, llega, llega el primero de junio, ustedes, este, ustedes son empleados, este, todos los empleados que están allá, pues se van a reportar a Luma, entonces. Mira, aquí va a haber, eh, varias, varias cosas y vamos a dividir los tipos, los diferentes, los diferentes empleados y las diferentes categorías. Como principio, eh, para, para asegurar la transacción, la operación de transmisión y distribución corresponde a Luma. Las plantas de generación corresponden a PREPA. Eh, esto no me quiero poner muy técnico, pero el punto, el punto que marca diferencia entre uno y el otro es el transformador principal de la planta generativa. De ese transformador hacia las líneas eléctricas hasta que lleguen al metro del cliente, que ese es el contador que los clientes tienen en su casa, eso va a ser responsabilidad de Luma. Desde el transformador principal hasta el tanque de combustible, viene siendo responsabilidad de la, de la, de la gerencia de la autoridad de energía eléctrica. Así que, nosotros hemos venido diseñando lo que viene, va a ser una, una compañía tenedora de, de, de los, de los activos. Así que, eh, 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 en este caso va a haber una gerencia de la autoridad de energía eléctrica que va a estar operando lo que viene siendo las plantas de generación, eh, con su división de legal, su división de finanzas, su suministro, eh, las divisiones ambientales, las de seguridad y safety, eh, la oficina de combustible y demás. Así que, de nuevo, cada quien descalgará sus responsabilidades a partir del primero de junio. Esto no es nada nuevo, no es nada que estamos trabajando estos días. Llevamos un año trabajando, trabajando en este proceso. Así que van a quedar básicamente dos, dos organizaciones, Luma Energy y la autoridad de energía eléctrica a cargo de la, de las plantas. Bueno, Padilla, para ir acabando, hoy hablando, este, temprano, más temprano con Jaramillo, que estábamos haciendo lo mismo y le agradezco a ustedes por aceptar también la entrevista. Este, él dice que, pues, se le preguntó para dónde, este, le enviaron, si le enviaron una carta y hacia dónde lo pusieron. Y él dijo, pues, que lo mandaron para AMSCA, pero que él iba a solicitar, pues, seguir siendo, él es el presidente de la UTIER. So, la UTIER continúa. Esto quiere decir que van a plantear que Luma es patrono sucesor o esto se ha evaluado legalmente. Ahí se la tengo que dejar a los abogados. Ya estamos entrando en temas que son más de, más de índole legal. Yo tengo, en el caso mío que, que es operación, la responsabilidad del equipo de trabajo que, que, que reporta a nosotros es que todo el mundo esté listo. Hay, hay reparaciones que se están haciendo en plantas, eh, hay unas plantas que tenemos que estar despachando para que Luma pueda, pueda, perdóname, unas plantas que tienen que estar generando una producción de energía para que Luma las pueda ir despachando. Así que, en efecto, vamos a tener unionados que son de la, que son de los UTIER, pero poder contar con esos compañeros que, por cierto, son de los mejores que he visto, eh, fueron los que me ayudaron en la reparación de Costa Azul. Y te digo, eh, son con los empleados que estoy contando para poder seguir ejecutando las operaciones. Y hacerlo cabalmente, eh, y de la manera tan, tan efectiva como lo estamos haciendo. Así que, el ejemplo que vi con ellos fue la reparación de Costa Azul. Eh, hay unas reparaciones grandes que se están haciendo en la unidad de Aguirre, que también estamos contando con ellos. Y, de nuevo, somos todos unos dentro de nuestros roles ejecutivos gerenciales unidos. Somos uno y dependemos de este equipo para poder ejecutar lo que nos corresponde. Y es entregarle servicio a nuestros clientes. Bueno, Padilla, gracias. Gracias por sacarle su tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Metro Puerto Rico y contestar nuestras preguntas. Este, bueno, veremos a ver cómo, cómo pasa esta semana y cómo vemos el nivel de ausentismo, si continúa, etcétera. Confío, Juan, confío en que nuestros empleados van a descargar las responsabilidades que le corresponden y confío. Según las expresiones que he escuchado de todos mis compañeros, el norte siempre ha sido en pro de la empresa y en pro de nuestros clientes. Y es lo que espero que continúe pasando a lo largo de esta semana. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Padilla, por estar con nosotros. Este, ya sabe, a todos los que estuvieron sintonizando por la entrevista aquí en Metro Puerto Rico, estuvimos hablando con el subdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Fernando Padilla. Gracias a todos ustedes por conectarse y recuerden seguir conectados a todas las plataformas de Metro Puerto Rico. Buenas tardes. Buenas tardes.